Al final, cuando jugamos en un club como Valencia, que siempre va a luchar por grandes objetivos y que quiere competir contra los mejores, el nivel de exigencia es máximo. Y yo creo que yo y cada uno de mis compañeros tenemos que ser conscientes de esto. Vayamos a donde vayamos, juguemos en el campo, contra el rival que sea, el Valencia tiene que ir a intentar sacar los tres puntos. Da igual, ya te digo, el rival y el campo, bueno, se está viendo que Valencia compite, que en campos difíciles, en campo del Chelsea, en campo del Atleti de Bilbao, en el Wanda, hoy aquí, pues bueno, hemos sacado en algunos tres puntos, en otros uno, y creo que el equipo se ve que quiere y que compite. Para mí es un orgullo, yo nada más que tengo palabras de agradecimiento, a cada una de las personas, compañeros, trabajadores, que están, que ya no están, que han estado. Darles las gracias, porque para mí cumplir los 350 partidos como un club como el Valencia, lo importante y lo difícil que es por el nivel de exigencia que tiene, para mí es un orgullo, para mi familia, ojalá cumpla muchísimos más, pero bueno, ya te digo que para mí es un honor y que quiero dar las gracias a todo el mundo que ha hecho posible que yo haya jugado o que siga jugando tantos partidos como valencianista. Estoy muy contento por la victoria, creo que nos merecíamos una victoria así, y bueno, sí, como decía vos, creo que el primer tiempo no tuvimos muy claro, creo que ellos jugaron bien, tuvieron la pelota, nosotros entramos un poco dormidos, pero sí que en el segundo tiempo cambiamos la actitud, y bueno, se vio un equipo luchador y con esa garra que la verdad que es la que necesitamos. ¡Gracias!